El Estadio Centenario el partido de revancha por la semifinal de la etapa provincial de la Copa pero son imágenes que ustedes están viendo ya directamente del Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez Son imágenes de la salida de los equipos protagonistas de este partido de vuelta entre José Gálvez y Atlético Cruces Partido esperado donde clasificará uno de ellos a la etapa departamental de la Copa Perú Señoras y señores amigos televidentes de Leal Televisión Canal 86 en Cable Futuro aquí en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez ha comenzado el encuentro de vuelta el partido de vuelta entre los equipos de Atlético Cruces y el José Gálvez de Chipote por la etapa provincial provincial de la Copa Perú un partido que marca dentro de lo que va a significar la clasificación de uno de estos equipos como representante de la provincia del Santa en la etapa departamental de la Copa Perú hay un tiro de gira para el equipo del José Gálvez frente al balón se está ubicando Diago Portugal aquí viene el balón el cabezazo está reclamando una mano el árbitro deja seguir el juego hay una infracción en consecuencia tiro libre para el equipo del Atlético Cruces vamos ahí con las alineaciones de ambos equipos protagonistas de este partido es una transmisión exclusiva de Leal Televisión Canal 86 en Cable Futuro el equipo del Atlético Cruces está formando con Pagán en el arco número 1 Sebastián Rocha con el número 17 Jordan atención con Marduche había ya banderina arriba Jordan Alba número 5 Harold Peña número 24 Diego Nevado número 19 Martín Hidalgo número 12 Elvin Rodríguez número 16 Cairo Talledo con el número 10 Ernesto Orbegoso número 26 Bruno Barducci con el número 9 y Juan Herrera con el número 18 esa es la alineación del equipo de el Atlético Cruces el José Galvez está formando con Rafael Rojo Rojo en el arco en el arco en el arco número 1 atención hay un ataque del Atlético Cruces ya había banderina arriba falta de infracción que está indicando el juez de línea con la secuencia de tiro libre para el equipo del José Galvez la alineación la alineación de José Galvez es con Rafael Rojo en el arco número 1 José Herrera con el número 5 Ronaldo Cabrecos con el número 19 Marco Adrián con el número 3 Emerson González número 4 Jair Gutiérrez con el número 23 Paulo Campos número 13 Diago Portugal número 10 Jefferson Rodríguez número 17 Jorge Chávez número 22 y Eric Ángeles con el número 7 aquí está con el balón Cabrecos jugándola con el portero Rafael Rojo a la salida inmediatamente por el sector derecho ahí está avanzando José Herrera hay una infracción y Noripa está sancionando el árbitro a favor de el Atlético Cruces Ingeriero Edwin Palacio presidente Club Atlético Cruces agradece a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club y de igual manera todos los hinchas que apoyan incansablemente Ingeniero Edwin Palacios apoyando al deporte aquí va nuevamente por el sector izquierdo atención el conjunto del Atlético Cruces Rodríguez va a enviar el centro ahí está el balón trata de controlar la Diago Portugal avanza Ángeles sale a la marca el número 5 Alba pone la pierna fuerte ha quedado sentido Ángeles el número 7 de José Galvez la salida para cubrir ahí de Jackson o Jordan Alba en consecuencia ha quedado sentido el número 7 de José Galvez Eric Ángeles Institucía Educativa Privada Semiguitas y Dolorier Educación Integral en Inicial y Primaria Institucía Educativa Privada Semiguitas y Dolorier en la urbanización La Gardenia Manzana F5 Lote 7 rumbo a las bodas de oro complejo turístico gemen el kilómetro 455 en Guadalupito Aguiá Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región Ingeniero Carlos Aro apoyando al deporte aquí está nuevamente el balón en movimiento José Herrera la va jugando ahora con Ángeles ahí está el balón en los pies de Ángeles la pierde ahora va recuperando Talledo ahí está Caino Talledo lo va tocando rápidamente con Rodríguez avanzando nuevamente el equipo del Atlético Bruces va otra vez en el ataque pero había un jugador sentido el equipo azul del Atlético Bruces es el número 19 Nevado que ha quedado sentido y el árbitro dejó seguir al juego está frente a sus cámaras el portero Rafael Rojo que va a ejecutar el saque de fondo es leal Televisión Canal 86 en cable futuro Rojo con la pelota el envío largo trataba de aprovechar Diago Portugal atento está Orbegoso el balón hacia adelante Herrera Herrera ahí está nuevamente número 18 Carducci la juega ahora para Emerson González que sale desde atrás Alba que queda trenzado ahí con Jorge Chávez el árbitro a San Ciudad a tiro libre a favor del Atlético Bruces Alba la va jugando con Peña ahí está Peña con el balón envió hacia adelante Carducci que va a saltar primero Barco Adrián Zen otra vez el Atlético Bruces busca inquietar Barducci ahí se trata de meterse por el sector derecho el jugador Rodríguez va saliendo el José Galve desde atrás Emerson González es el que va por la banda izquierda recupera nuevamente el Atlético Bruces Rodríguez atención ahora está nuevamente atacando el Atlético Bruces el rebate largo la pelota que sale desviada al saque de meta estampados y sublimados industriales Dillberg un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura confección de ropa deportiva estampado de polo gallardetes escapulario banderola polo foto banda para reinados estampados y sublimados industriales Dillberg en galerías alfa quinto piso tienda 508 los espera hay saque lateral para el Atlético Bruces el balón se pone en movimiento aquí trata de jugarla el cuadro Rodríguez ahora Marducci ahí está Marducci cuidado la va tocando para Rodríguez va a salir ahora desde atrás Marco Adrián Segui la marca esa pelota que se va a un costado al saque lateral a favor el Atlético Bruces 7 minutos 30 segundos de este primer tiempo el marcador 0 para Atlético Bruces 0 para José Galvez y usted lo ve a través de Real Televisión saltaba por ahí a cabecía Herrera el balón que se pierde al saque de meta Ingeniero Edwin Palacio Presidente Club Atlético Bruces agradece a todos los empresarios a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club y de igual manera a todos los hinchas que apoyan incansablemente Ingeniero Edwin Palacios apoyando al deporte Rafael Rojo en el despeque la pelota que cruza la línea central ahí está atento Rocha esa pelota que se va tocando ahí en el círculo central del terreno de juego había una falta el árbitro la sanción a tiro libre a favor del José Galvez caía Diago Portugal tiro libre para el José Galvez institución educativa privada semitas y dolor educación integral inicial y primaria ahí está la pelota el cabezazo y la pelota que pasa ligeramente desviada al saque de meta institución educativa privada semitas y dolor y educación integral inicial y primaria institución educativa privada semitas y dolor y la urbanización las gardenias F7 rumbo a las bodas de oro ahí saque lateral a favor del José Galvez lo va a ser efectivos José Herrera Herrera con la pelota sale cubriendo Hidalgo ahora Diago Portugal ahí trataba de quitar la pelota Galledo comete falta el árbitro está sancionando tiro libre ha quedado asistido Diago Portugal ahí está reclamando Jorge Chávez el suba también Marco Adriancen vamos a ver ahí está también el juez de Lidia jugadas fuertes en estos nueve minutos de este primer tiempo partido que usted lo ve a través de Leal Televisión Canal 86 en Cabre Futuro retiene el árbitro Jonathan Alejos a Marco Adriancen ahí están conversando el juez de Lidia el sector occidente y el árbitro Jonathan Alejos vamos a ver qué deciden tiro libre es a favor del José Gálvez ahí está Barducci llamada de atención a Barducci le decía que se ponga tranquilo se acerca ahí también Martín Hidalgo presiones paralizadas momentáneamente aquí en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez complejo turístico Gémen en kilómetro 455 en Guadalumito hay a construcciones empresa líder para el desarrollo de Chipota y la región ingeniero Carlos Aro apoyando el deporte y saludando a todos los padres en su día a toda la familia deportiva a todos los que son padres que siempre están disfrutando de este espectáculo llamado fútbol a través de sus pantallas ahora en Leal Televisión Canal 86 aquí viene el tiro libre mucha atención Diago Portugal cuatro hombres en barrera y movimiento en la zona defensiva del Atlético Bruces atento Estabagán la pelota que choca en la barrera otra vez Diago Portugal Mosea mete el centro recupera al Atlético Bruces aquí va saliendo trataba de salir Barducci queda sentido el árbitro sanciona tiro libre a favor del Atlético Bruces ahí está Talledo Talledo con el balón pelota larga para la velocidad de Herrera le cometen falta no nos corrieron nada más y el árbitro dice que el juego continúa aquí va Herrera José Herrera por el sector derecho para buscar la salida en el José Galvez ahí está el balón de Herrera juega hacia adelante la pelota en poder del Atlético Bruces el Tevado Barducci Bruno Barducci ahí la va luchando con Herrera cae Barducci sigue el juego Gutiérrez la juega ahora con Paulo Campos Evarre con todo ahí Orbegoso y echa esa pelota a un costado al saque lateral estampados y sublimados industriales Dilber un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura confección de ropa deportiva polos foto banda para arreglados estampados de polos gallardetes escapularios y manderolas estampados y sublimados Dilber en galerías alfa quinto piso tienda 508 aquí está el saque lateral Herrera Ángeles la juega con Herrera nuevamente aquí va el balón en territorio del conjunto del Atlético Bruces Talledo pero está larga Herrera que quiere llegar ahí está Herrera precisamente con el balón la va a tocar con Barducci bien y fortista Barducci le comete el fan del árbitro sanciona tiro libre a favor del Atlético Bruces ingresamos ya al minuto 13 de este primer tiempo el marcador continúa cero Atlético Bruces cero José Galvez y usted lo ve a través de Leal Televisión Canal 86 en Cable Futuro Televisión por Cable va cerca de ti ahora con internet solicita tu dúo en Bellamarca 8 Cable Futuro internet con fibra óptica directo de tu casa hay tiro libre mucha atención señoras y señores aquí en el estadio Centenario a favor del Atlético Bruces Jairo Talledo frente a la pelota cuidado que puede traer peligro miren la orden del árbitro la pelota por elevación ahí está Rafael Rojo en espectacular intervención que logra atajar esa pelota Ingeniero Ingeniero Edwin Palacios presidente del club Atlético Bruces que pasó por ahí cuidado tarjeta María para Jorge Chávez tarjeta María para Jorge Chávez tuvo una fricción ahí con un jugador del Atlético Bruces me parece que es Peña no Peña no es Hidalgo me parece que es vamos a comprobar si efectivamente Martín Hidalgo es el jugador que ha quedado sentido en el equipo del Atlético Bruces sobre los 14 minutos se reinicia el juego aquí va saliendo nuevamente el conjunto del Atlético Bruces Rodríguez con quien recuperó un poquito ahí está nuevamente saliendo el equipo del Atlético Bruces la pelota se va jugando por el sector derecho venía un centro trata ahora nuevamente de recuperar el equipo de José Gales por intermedio de Campos Peña se anticipa la acción ante Diago Portugal sigue Peña avanza Peña la va jugando ahora con Herrera Juan Herrera es el que tiene el balón cuidado con Juan Herrera este es bastante habilidoso este jugador del Atlético Bruces número 18 semana pasada solamente estuvo algunos minutos salió por lesión ahora Nevado la juega con Herrera las piernas primero del otro Herrera ahí está rechazando el balón Cabrejos interpone primero Hidalgo para tratar de recuperar el balón para el Atlético Bruces ahora la pelota que se juega por el extremo izquierdo del terreno de juego de José Galvez Gutiérrez que busca la salida la juega con Rodríguez saque lateral a favor del Atlético Bruces 15 minutos primer tiempo institución educativa privada semillas y dolorías educación integral en inicial y primaria educación e institución educativa semillas y dolorías en la urbanización las gardenias panzana F5 lote 7 rumbo a las bodas de plata aquí está aquí está Ángel la pelota para la velocidad de Jorge Chávez primero va a llegar Harold Peña cojaron a Harold Peña el árbitro sanciona tiro libre a favor el Atlético el Atlético Bruces complejo turístico Gema en el kilómetro 455 en Guadalupito complejo turístico Gema una bulliciosa barra que ha traído el equipo del Atlético Bruces aquí a la gradería del estadio centenario Manuel Rivera Sánchez aquí se va jugando el balón hasta descontrolar el Atlético Bruces de Bastián Rocha que está por el sector derecho la toca hacia atrás para Martín Hidalgo el centro de Hidalgo la pelota en el área está atenta la defensa ahora Nevado trata de doblar ahí está Nevado nuevamente dale a la marca Herrera la quita Ángeles ahí está Ángeles el rechazo primero de Peña Paulo Campos Paulo Campos falta tiro libre de sanción el árbitro a favor de José Galvez hay que recordar amable televidente que José Galvez de mantener este resultado estaría clasificando la etapa departamental de la Copa Perú para forzar una definición por penales el equipo del Atlético Bruces tiene que ganar por 1 a 0 y si quieren clasificar en forma directa sin forzar penales tendrían que ganar por una diferencia de dos goles y hago Portugal avanzando ahora Rodríguez juega con Herrera el centro de Herrera cuidado ahí está el portero Magán atento y seguro con el balón rápidamente pide esa pelota hacia adelante hacia la ubicación de Parducci primero cruza por ahí Ecuador Cabrezco con golpe de cabeza va rechazando complementando Emerson González ahí está González perdió el balón González ahora Rocha vamos a ver hacia dónde va a tocar quería jugarla nuevamente con Parducci lo primero está atento a la defensa del José Galvez otra vez el balón hacia adelante avanza por ahí Rodríguez Jorge Chávez que no llegaba el otro Rodríguez del Atlético Bruces ahora va levado envía el balón hacia adelante levado Herrera Juan Herrera va luchando sobre Pablo Campos le comete en falta al jugador del Atlético Bruces y al árbitro contra sanción a tiro libre a favor del cuadro del nuevo Chimbote ah y a Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chimbote y la región ingeniero Carlos Aro apoyando siempre al deporte fiesta número 24 Carol Peña para ejecutar el tiro libre a favor del Atlético Bruces ahí está Peña va a venir la orden del árbitro mucha atención Rodríguez Peña cuidado que se puede animar disparador de larga distancia ahí está el bote antes de llegar a la mano del portero rojo y atento y seguro está el portero del José Galvez aquí está Rafael Rojo con el balón va a ir al despeje pelota larga levado primero está Ángeles ahora Alba Interpola de vieja y Cabrezcos el rechazo de Cabrezco por el sector izquierdo trataba de llegar a la infeliz Jefferson Rodríguez no podía ahora viene el rechazo de Rocha larga esa pelota ahí está Bartucci mete el cuerpo Bartucci comete falta el árbitro sanción a tiro libre a favor de José Galvez estampados y sublimados Nilber un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura confección de ropa deportiva estampado de polo gallardetes escapulario banderola polo foto banda para arreglados estampados y sublimados Nilber en galería Alfa quinto piso tienda 508 Herrera José Herrera Ángeles Inamarca estaba elevado perdió el balón Ángeles taquilateral para el Atlético Bruces elevado hacia atrás para Harold Peña ahí está el back central del Atlético Bruces Peña buscan con quien jugar balón hacia adelante la peina bien ahí el jugador Bartucci ahora Bartocz trata de recuperar el José Gálvez Emerson González la juega con Jorge Chávez Gutiérrez Campos pelota larga ahí está el balón a las manos del portero Bagán rápidamente la pelota se puso en movimiento tiene que esforzarse ahí Adrián siempre echará un costado al saque lateral nuevamente la pelota hacia atrás Alba con el balón Alba ¿quién la vas a jugar? ahí está Talledo Cairo Talledo toque nuevamente para Alba este para Martín Hidalgo ahora viene Rodríguez Edwin Rodríguez la pelota para que vaya hacia adelante Nevado la quería jugar con Herrera pero esa pelota se fue larga al saque saque de meta ahí está Rafael Rojo Ingeniero Edwin Palacios presidente del club Atlético Bruces agradece a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club y de igual manera a todos los hinchas que apoyan incansablemente Ingeniero Edwin Palacios apoyando al deporte Herrera ahí la va bajando el número 16 Rodríguez la juega para Rocha Rocha que quería irse Hidalgo hacia atrás para Magán Karol Peña Peña con una pelota quien va a jugar Peña ahí está enviando largo Barducci que la va peinando Adrián Sen en el despeje Rocha que no podía recuperar ahí quiere intentar nuevamente Emerson González en el rechazo Hidalgo juega hacia adelante Marco Adrián Sen Pablo Campos Gutiérrez Adrián Sen va girando Adrián Sen cae casi pierde casi pierde el balón pero le cometían falta el árbitro a sanción a tiro libre a favor de el José Galvez ya estamos sobre los 23 minutos embarcador continúa Cero Atlético Bruces Cero José Galvez y usted lo vea a través de Leal Televisión Canal 86 en Cable Futuro Adrián Sen el envío de Adrián Sen atento está la defensa Rodríguez que estaba rechazando con golpe de cabeza atención con Herrera está desbordando trata de ingresar al área pero esa pelota que se pierde al saque de meta a favor de el Atlético Bruces Institucía Educativa Privada Sevillitas y Dolorier Educación Integral Inicial y Primaria Institucía Educativa Sevillitas y Dolorier en la urbanización Las Gardenias F5 Lote 7 rumbo a las bodas de oro Rocha la juega hacia adelante con Talledo otra vez Rocha la pelota ahora con Bruno Barducci más trajinador estamos viendo a Bruno Barducci un jugador importante dentro del equipo del Atlético Bruces ahora Talledo Talledo sigue con la pelota ahí está el número 10 del equipo del Atlético Bruces mucha atención a esa jugada pero ahí había bandería arriba bandería arriba había intentado Rodríguez el número 16 del equipo del Atlético Bruces ahí está el balón hacia atrás Levado Pablo Campos José Herrera Ángeles ahí bandería arriba posición adelantada de Jorge Chávez aquí lateral para el Atlético Bruces o saque de fondo AIA Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chimpote y la región ingeniero Carlos Aro apoyando al deporte AIA Construcciones al cierto llegar el saludo para todos los padres deportistas Hidalgo Rodríguez aquí está Peña Peña con el balón va saliendo bien Peña toca abajo con Parducci atención a ese remate pero se ya fugue Rafael Rojo y logra controlar el balón Leal Televisión Canal 86 transmitiendo la Copa Perú Jorge Chávez que no puede controlar esa pelota finalmente se va a perder a un costado el saque lateral a favor del Atlético Bruces ahí está corriendo tras el esférico el número 19 Nevado más atrás le dice ahí el árbitro Herrera Nevado el remate largo cuidado se confía por ahí Adrián Zen ahora el portero rojo va a tomar el balón entre sus manos Rafael Rojo Nevado en el rechazo Pablo Campos que está atento ahora Harold Peña Diago Portugal perdió el balón Portugal aquí va Herrera le quitaron el balón limpiamente aprovecha la salida de Gutiérrez Jorge Chávez ahí está Jorge Chávez nuevamente insistiendo sigue Jorge Chávez Ángeles que no podía esa pelota echada por Peña se va a un costado al saque lateral estampados y sublimados industriales Dilber un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura convicción de ropa deportiva estampado de polo gallardetes escapolario banderolas polo foto banda para reinados estamos en galerías alfa quinto piso tienda 508 estampados y sublimados industriales Dilber otra vez la pelota que va a llegar tranquilamente a las manos del portero Rafael Rojo la juega con José Herrera Alba buscando la salida buscando la salida Orbegoso Orbegoso con la pelota Herrera Herrera va a llegar Herrera primero primero es lo primero rechazar cuando el área está en peligro me parece cabrejos el que queda sentido Adrián es el jugador que ha quedado sentido en el José Galvez ya se recupera Nevado busca ejecutar el centro ahí estaba la marca de Campos otra vez Nevado pelota larga hay banderín arriba había posición adelantada de Chávez Charol Peña Orbegoso Herrera quiere llegar los dos Herreras uno del Galvez y el otro del Atlético Buse atención con Orbegoso la juega con Talledo Talledo Orbegoso ahí está Orbegoso con la pelota con quien la va a jugar hacia atrás para Charol Peña trata de desbarcarse ahí nuevamente Orbegoso busca la ubicación de Martín Hidalgo pelota larga hacia Rocha ahí está metiéndose al área le cometen fatal no dijo el árbitro no pasa nada Alba golpe de cabeza en el rechazo Talledo Talledo controlando el balón vamos a ver las juegas del sector derecho con Rodríguez este para atrás Alba ahora Peña Peña Nevado la juega con Herrera ahí está Herrera atención a la habilidad de Herrera sigue avanzando Herrera buscando la manera de llegar al gol el equipo del Atlético Bruces no se le abre el camino todavía va a reingresar el Charango Ángeles sobre los 30 minutos de este primer tiempo el marcador continúa cero para José Galvez cero para el Atlético Bruces y usted lo ve a través de Leal Televisión Canal 86 en Cable Futuro trata de controlar González la juega con Pablo Campos ahí está pidiendo el balón Ángeles la pelota que le llega a los pies ahora Ángeles hacia el sector izquierdo hacia el segundo perdón Rodríguez levanta arriba posición adelantada cae en la trampa del outside la gente del José Galvez Talledo por el lado derecho con Rocha Talledo nuevamente ahí está Talledo busca el pase en cortada pero atento está la gente del José Galvez Diago Emerson atrás para Gutiérrez Diago o Paulo Campos el envío de Campos para Ángeles puede venir a primera atención con Ángeles cuando tenía todo el arco a su disposición llegó oportunamente elevado le puso el pie y el balón que lleva al tiro de esquina sobre los 32 minutos de este primer tiempo José Galvez tuvo su primera oportunidad en este partido prácticamente le hubiese cortado ya asegurar su clasificación perdió la oportunidad atento estuvo ahí el jugador elevado expulió el balón al tiro de esquina cuando ya estaba para fusilar al portero Magán Eric Ángeles Portugal el centro de Portugal viene la pelota nuevamente Magán tiene que esforzarse pero ya había una falta las cosas se ponen calientes aquí en el estadio centenario Manuel Rivera Sánchez la Copa Perú usted lo vive a través de Leal Televisión Galal 86 en Cable Futuro ahí a Construcciones Empresa Líder para el Desarrollo de Chimbota y la Región Ingeniero Carlos Aro apoyando al deporte la pelota larga de Harold Peña ahí está luchándose el balón queda sentido el jugador del Atlético Bruces Martín Hidalgo ahí tiro libre aquí se reinicia el juego Nevado mete el centro Nevado el cabezazo ahí de el capitán del Galvez Herrera Juan Herrera hay una falta tiro libre a favor de José Galvez yo no hice nada está diciendo ahí José Herrera que se enfrascado en un duelo con Juan Herrera José es del José Galvez y Juan Herrera es del Atlético Bruces hay un tiro libre que puede traer peligro sobre la portería de Rafael Rojo sobre los 34 minutos de este primer tiempo el marcador continúa 1 José Galvez o 0 José Galvez 0 Atlético Bruces en el partido de ida José Galvez se impuso por 1 a 0 ese es el marcador que prevalece hasta el momento atención al tiro libre viene Marducci atento y seguro el portero Rafael Rojo logra contener ese esparo ingresamos ingresamos ya al minuto 35 de este primer tiempo Talledo cubre el balón Talledo la toca hacia atrás para Hidalgo Hidalgo cubre nuevamente el balón ahí está Harold Peña va luchando Harold Peña Pablo Campos recupera Talledo le comete en falta ahí al jugador del José Galvez Diago Portugal y al árbitro la sanciona tiro libre tiro libre a favor de el José Galvez José Herrera pelota larga atento y está el portero Magán Emerson González que no puede parar esa pelota se va a un costado al saque lateral busca atacar el consejero si hay una falta que le cometían el número 22 Jorge Chávez el árbitro ha sancionado tiro libre a favor de a favor del José Galvez que da sentido Chávez estampados y sublimados industriales Nilber un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura confección de ropa deportiva estampados de polo gallardetes escapulario banderolas polo foto banda para reinados estampados y sublimados Nilber en galerías alfa quinto piso tienda 508 las cosas las cosas están detenidas queremos siempre recordarles a nuestros televidentes de leal televisión canal 86 que nos ven a través de cable futuro con este resultado momentáneo 0 a 0 sobre los 37 minutos el equipo de José Galvez va clasificando la etapa departamental de la Copa Perú ingeniero Edwin Palacios presidente del club Atlético Bruces agradece a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club y de igual manera a todos los hinchas que apoyan incansablemente ingeniero Edwin Palacios apoyando al deporte aquí va a venir la pelota 38 minutos 38 minutos de este primer tiempo 0 para José Galvez 0 para Atlético Bruces y usted lo ve a través de Leal Televisión canal 86 en cable futuro la pelota de poder de José Galvez era Gutiérrez el que tenía el balón ahí va jugando con González ahora rechaza la defensa del Atlético Bruces atrás solo está Cabrejos Cabrejos la juega con Pablo Campos la toca la bala pica para que la pelota se eleve atento está Talledo el balón hacia Barducci ahora Herrera la lucha ahí con Barducci la pelota que se va a un costado al saque lateral a favor del José Galvez institución educativa privada Sevillitas y Dolorier educación integral inicial y primaria institución educativa privada Sevillitas y Dolorier en la urbanización La Gardenias F5 Lote 7 rumbo a las bodas de plata 25 años de la institución de efectivas privadas Sevillitas y Dolorier va a haber cartulina María para el número 5 Alba una falta que cometía ahí en contra de Jorge Chávez del José Galvez tiro libre ha sancionado el árbitro del encuentro a favor del equipo de la Francha Roca Montuelo de nuevo a Chimbote con Chimbote el equipo del Atlético Bruxer representando a nuevo Chimbote y el José Galvez representando a Chimbote ahí tiro libre está frente al balón Diago Portugal va a venir la orden del árbitro mucha atención ordenando a su barrera Pagán está la pelota cuidado viene el remate momento de apremio abre la portería de Pagán el peligro todavía no pasa ahí está el balón rechaza Martín Hidalgo Herrera la va a controlar Herrera el toque hacia atrás ahí está Alba tranquilamente la va a jugar con quién con quién Alba con quién busca la salida Alba ahí está avanzando Alba Talledo cae Talledo en el que mete el fanta el árbitro sanciona tiro libre a favor del Atlético Bruxer complejo turístico Gema en el kilómetro 455 en Guadalupe siempre para la mejor diversión complejo turístico Gema Parducci golpe de cabeza había ya posición adelantada banderina arriba el árbitro sanciona saque de fondo a favor el José Galvez AIA Construcciones empresa líder para el desarrollo de Chipota y la región ingeniero Carlos Aro apoyando al deporte AIA Construcciones saludando a todos los padres en su día Martín Hidalgo con golpe de cabeza Barducci la juega ahí con Rocha ahora nuevamente Barducci vamos a ver con Barducci Bruno Barducci es el que tiene el balón se enriede un poquito pierde el equilibrio ahora la pelota es con Rodríguez quiere sacar el centro la toca hacia atrás Alba Peña Orbegoso Nevado ahí está Nevado Herrera lateral a favor del José Galvez del Atlético Bruces Barducci Pifia el rechazo ahí está Herrera sigue insiste insiste en el ataque el equipo del Atlético Bruces venía el centro de Orbegoso la pelota que chocaba ahí en Cabrejos Tiguiro de Fina a favor de el Atlético Bruces Orbegoso va a ejecutar el tiro de Fina atención ahí está la pelota el poder del Atlético el poder del Atlético Bruces Jairo Talledo retrocede hacia atrás Martín Hidalgo Nevado el centro de Nevado hacia el otro extremo a Ecuador resuelto del Atlético Bruces viene el remate pelota controlada por la gente de José Galvez atención Jorge Chávez busca el contragolpe Jorge Chávez atento está Rodríguez copia hacia atrás para el portero Bagán el empillo de Magán hacia adelante Nevado bien Cabrejos con golpe de cabeza rechazando ahora Campos Diago Portugal la juega ahí con Rodríguez ahora González González con quién Rod Gutiérrez Jair Gutiérrez Diago falta tiro libre vamos a ver parece que va a haber Carturita María efectivamente para Martín Hidalgo del Atlético Bruces ahí está Diago Portugal frente al balón 43 minutos ingresamos a la recta final de este primer tiempo Portugal la pelota que se pierde al saque de fondo estampados y sublimados industriales Nilber un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura confección de ropa deportiva estampados en polos gallardetes escapulario banderola polo foto banda para reinados estampados y sublimados industriales Nilber estamos en galerías alfa quinto piso tienda 508 aquí está Herrera la juega con Ángeles no llegaba Jorge Chávez ahí solo Chávez les supo aprovechar la oportunidad Adrián Zing aquí va jugando nuevamente hay posición adelantada posición adelantada banderén arriba de Jorge Chávez Dalledo Orbegoso Devado Orbegoso nuevamente bien Orbegoso la juega con Hidalgo cuidado con el remate a larga distancia lo hizo pero el balón después al saque de fondo ya estamos en 45 minutos tiempo cumplido aquí en el estadio centenario Manuel Rivera Sánchez cuatro minutos más parece que no va más estamos en tiempo cumplido de Andelevisión Canal 86 la Copa Perú etapa provincial Orbegoso que salta a cabecear Herrera ahí está Herrera sigue Herrera que rápido que velocidad este jugador Barducci atención con Talledo quiere sacar el remate Talledo juega con Nevado tiro de esquina tiro de esquina puede ser la última jugada de este primer tiempo estamos ya en minuto 46 Leal Televisión con la Copa Perú señoras y señores servido televidente de Leal Televisión ha culminado los primeros 45 minutos de juego con el marcador cero Atlético Cruces cero José Galvez con la pausa y volvemos con el segundo tiempo señoras y señores aquí en el estadio centenario Manuel Rivera Sánchez ha comenzado el segundo tiempo del partido por la Copa Perú etapa provincial fase semifinal entre los equipos de Atlético Cruces y José Galvez de Chimbote partido que usted lo vea a través de Leal Televisión Canal 86 en Cable Futuro el marcador se mantiene cero para José Galvez cero para el Atlético Cruces ya hemos producido una modificación en el equipo del José Galvez ha ingresado Juan Carlos Alvarado el popular Ronaldinho el reemplazo de Jorge Chávez Ronaldinho con el número 16 el reemplazo de Jorge Chávez número 22 quemando todo el terreno de juego se quedó en los camarines para este segundo tiempo aquí verdaderamente el conjunto de José Galvez Ángeles hay una falta que cometía por ahí me parece Alba el árbitro sancionado Tino Libre a favor del equipo de la Franja Roja Ingeniero Edwin Palacios presidente del club Atlético Cruces agradece a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club y de igual manera a todos los hinchas que apoyen incansablemente Ingeniero Edwin Palacios apoyando al deporte ahí Tino Libre atención dos hombres en barrera a la zapada del portero Magán ahí está Diago Portugal viene el envío atenta está la defensa al rebate nuevamente la defensa que se defiende del conjunto del Atlético Bruce está Guiedo quiere llevar el balón con todo va rechazando ahí el jugador del conjunto del José Gálvez Cabrejos Peña Nevado Rodríguez aquí hacia atrás Peña Hidalgo Rodríguez nuevamente por el sector derecho va avanzando Rocha se destine ahora un poquito hacia atrás Rodríguez la juega a señor Begoso trata de meterse el equipo del Atlético Bruces atención Hidalgo baja de pecho la juega ahora con Herrera hay falta posición adelantada había ahí del paréntesis el que estaba adelantado 17 Rocha es el que está adelantado estaba adelantado Rocha se distrae Rocha trataba de salir a la cobertura Rodríguez ahí está Jair Gutiérrez Gutiérrez Ángeles Ángeles Rodríguez Rodríguez para el Atlético Bruces ahí saque lateral a favor del José Galvez Everson González es decir que va atrás el balón institución educativa privada Seministas y Dolorier educación integral en inicial y primaria institución educativa privada Seministas y Dolorier y la urbanización Las Gardenias F5 lotes 7 rumbo a las bodas de plata aquí está Ronaldinho Alvarado Herrera pierde en el balón Barducci que va a la velocidad pero ya había banderín arriba posición adelantada de Barducci vamos a ingresar al minuto 4 de este segundo tiempo AIA Construcciones empresa líder para el desarrollo del Chipote y la región AIA Construcciones Ingeniero Carlos Aro apoyando el deporte tuvo que abandonar su área Rafael Rojo empieza la pelota larga hacia las manos del portero Magán del Atlético Bruces ahí está Magán mirando con quién jugar hacia el saque largo Atento estaba Everton González el balón hacia la ubicación de Herrera va corriendo Herrera está gerateral a favor del José Galvez estampados y sublimados industriales Dilber un lugar confiable seguro y puntual sublimados en cobertura confección de ropa deportiva estampado de polos gallardetes escapulario banderola polo foto también hacemos banda para arreglados ubícanos en galerías alfa quinto piso tienda 508 estampados y sublimados Dilber aquí va la pelota Peña Nevado Galledo aquí va Herrera atención con Herrera se mete al área Herrera saca el remate apurado tranquilamente a las manos del portero Rafael Rojo pero había banderín arriba molesto ahí estamos notando a César Campomane con el juez de línea Rafael Rojo para el despeje aquí va Talledo Herrera trata de aprovechar su velocidad ahí está el número 18 del Atlético Bruce no puede controlar el balón se va a un costado al saque lateral Pablo Campos está dejando la pelota para que impute la falta José Herrera Garol Peña Garol Peña que rechaza era Alba finalmente Gutiérrez con golpe de cabeza Bagán el rechazo ahora nuevamente de Rodríguez para el Atlético Bruce Gutiérrez que quiere controlar la pelota la pelota se va a un costado al saque lateral a favor de el José Galvez Ingeniero Edwin Palacios presidente del club Atlético Bruce agradece a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club y de igual manera a todos los hinchas que incansablemente están siempre apoyando Ingeniero Edwin Palacios apoyando al deporte aquí recupera el conjunto del Atlético Bruce aquí está el Binbagan recolgando esa pelota dale de atrás ahora el equipo del Atlético Bruce es Barducci Balón hacia un costado saque lateral para el Atlético Bruce ha hecho modificación en este segundo tiempo el equipo de nuevo Chipote ahí está la pelota todavía en el área Rodríguez el rechazo para el José Galvez atrás está Peña toca hacia su portero Bagán Bagán la juega ahí con Alba Rodríguez hay falta tiro libre a favor del Atlético Bruce es Hidalgo Gairo Talledo Gairo Talledo Toccielaba a jugar Talledo toque hacia atrás Rodríguez Rodríguez el ex Alba juega con el portero Bagán que está en el fondo Aron Peña Hidalgo Lombio Largo Ronaldinho Alvarado trata de detenir el equipo del José Galvez Guerrera que quería jugar con Parducci se queda Parducci Levado tiene que exigirse para enviar esta pelota a un costado al saque lateral institución educativa en la ciudad de la ciudad private domingo en el ciudadano Gema Todos los domingos, todos los fines de semana Siempre la mejor diversión en el complejo turístico Gema Allá Construcciones Empresa líder para el desarrollo de Chimposte Y la región Ingeniero Carlos Aro apoyando al deporte Ayuda falta Tiro libre para José Gal Para el Atlético Bruces Vamos a ver Ahí está el árbitro Jonathan Alejo juega tranquilo Le dice ahí a José Herrera Que cometía la falta Tiro libre a favor del Atlético Bruces La pelota se puso en movimiento Trata de controlar El balón El equipo de nuevo Chimposte Ahí está Martín Hidalgo Barducci La lucha de Barducci incansable Pero Sale vencedora la defensa del conjunto de la Franca Roja Ahí está jugándose el balón Alvarado La juega con Herrera José Herrera Ahí está desbarcando Gutiérrez Gutiérrez Yarango Ángeles Diago Portugal Ahora nuevamente La pelota En los pies de Emerson González Saca el centro González Va tranquilamente a las manos de Portero Hidalgo acá Hidalgo 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 El rechazo de Adrián Sen El rechazo de Adrián Sen Se va a un costado El saque lateral Se prepara cambio En el equipo del Atlético Bruces Va a ingresar Ricky García El reemplazo de Martín Hidalgo Para darle mayor profundidad En el ataque Un jugador de Avanzada Ricky García Un jugador mixto Que tiene también buena proyección En el ataque Aquí está Charango Ángeles La juega con Diego Portugal Este para Pablo Campos Por el sector derecho Con Herrera Herrera Nuevamente el balón El poder del José Galvez Aquí está La pelota Que choca En Nevado Saque lateral Para el José Galvez Estampados y sublimados Industriales Lindberg En Galerías Alfa Quinto piso Tienda 508 Un lugar confiable Seguro y puntual Estampados y sublimados Lindberg Ahora va el conjunto Del Atlético Bruces Mucha atención Herrera Por el sector izquierdo Avanza Herrera Y esta Herrera Quiere burlar La marcación Tallido Avanza Tallido Puede venir el primero Mucha atención Hay una falta Penal 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 El árbitro no dijo Que sea La jugada Aquí ha caído Dos hombres Del equipo De un hombre Del José Galvez Parecía que Sancionaba Penal El árbitro El señor Jonathan Alejos Pero finalmente Indicó que la jugada Debería de seguir Cuando había caído En el área Jairo Tallido Marco Adrián Zen Está caído En el área Del equipo Del José Galvez Sobre los 13 minutos Ingeniero Edwin Palacios Presidente del Club Atlético Bruces Agradece a todas las empresas Y amigos que vienen Apoyando al club Y de igual manera A todos los hinchas Que apoyan incansablemente Ingeniero Edwin Palacios Apoyando al deporte Vendrá la camilla Para sacar al capitán Del equipo Del José Galvez Marco Adrián Zen Instituciones educativas Privadas Semillitas y Dolorier Educación integral Inicial y primaria Instituciones educativas Privadas Semillitas y Dolorier En la urbanización La Gardería Manzana F5 Lote 7 Rumbo a las bodas De plata Complejo turístico Gema Kilómetro 455 En Guadalupito Siempre la mejor diversión En el complejo turístico Gema AIA Construcciones Empresa líder Para el desarrollo De Chimbote Y la región Ingeniero Carlos Aro Apoyando al deporte Leal Televisión Canal 86 En cable futuro Transmitiendo la Copa Perú Etapa provincial Estampados y sublimados Estampados y sublimados Industriales Milber Un lugar confiable Seguro y puntual Sublimados en cobertura Confección de ropa deportiva Estampado de polo Gallardetes Escapulario Banderola Polo foto Banda para reinados Estampados y sublimados Industriales Milber En Galerías Alfa Quinto piso Tienda 508 Abandona el terreno De juego en Camilla Marco Adrián Acciones paralizadas Aquí en el estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez Ahí se va a reiniciar el juego Usaje lateral para El Atlético Bruces Estamos ya sobre los 15 minutos 15 minutos de este Segundo tiempo Atención Contaguedo Saca el remate Con pierna derecha Hay un reclamo De la gente Del Atlético Bruces Jugadas polémicas Que se ven aquí En este partido Usted lo disfruta A través de Leal Televisión Barducci Ahí está Barducci En el área Busca, busca Sacar el remate Sigue Barducci Pelota con Tienda Parecía que venía Estuvo oportuno Ahí Rafael Rojo En una acción Que traía peligro Parecía que la pelota Había ingresado Al arco Atento Rafael Rojo Rodríguez Buscando Generar ataque En el equipo Del Atlético Bruces Buscando el aliento De la hechada Bruno Barducci Hechada de nuevo Chimbote Ahora Orbegoso La juega Ahí con Peña Carol Peña La va a jugar Hacia adelante Con Herrera Se va a producir Campo Y en el equipo Del José Galvez Va a ingresar Altair Neira En reemplazo De El reemplazo De Marco Adrián C Que abandona El terreno de juego Por lesión Bueno ¿Qué significa esto? A ver Vamos a ver Ahí Podificaciones Chimbote Va a ir atrás Alvarado Diago Guerrera Va como back Central El reemplazo De Adrián González Para lado derecho Y Neira Se ubica Como marcador Izquierdo Esa es la Modificación Estructural Que ha hecho El técnico Interino Del José Galvez Con esta Modificación Emerson González Estaba como Marcador Izquierdo Pasa al lado Derecho Guerrera Que estaba como Marcador Derecho Pasa a ubicarse En la zona Donde estaba A Adrián Zen Y el de Irdeira En su habitual Posición Como marcador Izquierdo Había caído El jugador Rocha Ya se reincorporó Ahí las acciones Continúan Estamos sobre los 18 minutos De este Segundo tiempo Cero Atlético Bruces Cero José Galvez Usted lo ve a través De Leal Televisión La pelota que se pierde Al costado Del saque lateral Ahí está Rodríguez Pablo Campos Diago Portugal Gutiérrez González Con el amar Que está talledo Ahí está Tratando de recuperar El balón Ahora Thiago Este es Thiago Portugal Se va desmarcando Por ahí Ronaldinho La pelota que viene Con Ronaldinho Alvarado Rodríguez Alvarado Puede sacar el remate largo Las pelotas Se va al tiro de esquina Estamos sobre los 19 minutos De este Segundo tiempo El marcador Cero Atlético Bruces Cero José Galvez Usted lo ve a través De Leal Televisión Canal 86 En Cabre Futuro Tiro de esquina Para el José Galvez En el centro Dentro está la defensa Del Atlético Bruces Talledo Que la peina Va saltando Herrera Lateral Con tiro libre Ha indicado el árbitro A favor del Atlético Bruces De Gutiérrez La juega con González Pablo Campos Con quien De va a jugar Ángeles Corre Diago Primero está Nevado Atención con Herrera Ahí está el portero Rafael Rojo Que tiene que tirarse Para poder controlar Esa pelota Rojo parece Despeque Alba Roja La va luchando Mete la pierna fuerte El árbitro deja Lleguir el juego José Herrera José Herrera Con golpe de cabeza Gutiérrez Se complementa Alvarado Diago Alvarado Y ahí Rodríguez O Jefferson Rodríguez Jefferson Rodríguez Hacia atrás Campos Busca el espacio Campos Hay banderilla arriba Posición adelantada Posición adelantada De Charango Ángeles Ya la pelota Está en movimiento Dalledo Nevado Puede sacar el centro Nevado Vamos a ver No puede La marca De Everson González Ronaldinho Alvarado Ángeles Se ha caído En el terreno de juego Párate Le dice Ahí Jonathan Alejo Yo te he visto Que no te hicieron nada Ya se puso rápidamente De pie Ángeles Cuidado Ángeles No te hagas problemas De la nada Ahí tiene libre Para el Atlético Sobre los 22 minutos Talledo Talledo Hay un hombre caído En el terreno de juego En el área de José Galvez El árbitro está indicando El árbitro está indicando Que no hay nada Simplemente saque De fondo A favor del equipo De la Franca Roja Herrera dice Que va a ejecutar El tiro libre El tiempo pasa El tiempo no se detiene Aquí en el estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez Están empatando Galvez y Atlético Brosa 0 a 0 Usted lo ve a través De Leal Televisión Canal 86 En cable futuro Ingeniero Edwin Palacios Presidente del club Atlético Brusa Agradece a todas las Espresas y amigos Que vienen apoyando Al club Y de igual manera A todos los hinchas Que apoyan incansablemente Ingeniero Edwin Palacios Apoyando al deporte Alba Talledo Ahí está con el balón Talledo Ricky García Jair Gutiérrez Atento Levado El balón para Emerson González Ronaldinho Alvarado Tiago Portugal Ronaldinho Alvarado Puede atacar el remate Ronaldinho Le comete Falta El árbitro Se aciona Tiro libre A favor del José Galvez Ahora los 24 minutos 30 segundos Tiro libre Para el José Galvez Institucía Educativa Privada Semistas y Dolorier Educación Integral Inicial y Privaria Institucía Educativa Semistas y Dolorier La Urbanización La Gardena Manzana F5 Lote 7 Rumbo a las bodas de plata Complejo Turístico Gemen El kilómetro 455 En Guadalupito Aguia Construcciones Empresa Líder Para el Desarrollo De Chimpote Y la Región Ingeniero Carlos Aro Apoyando Al Deporte Se va a ejecutar De este segundo tiempo El marcador El marcador continúa Seguro para José Galvez Seguro para el Atlético Cruces Comentariamente Está clasificando La etapa departamental De la Copa Perú El José Galvez Estampados y sublimados Industriales Dilber Un lugar Confiable Seguro y puntual Sublimados en cobertura Confección de ropa deportiva Estampados de polos Gallardetes Escapularios Banderolas Polo Foto Banda para reinados Estamos en Galerías Alfa Quinto piso Tienda 508 Estampados Y sublimados Nilber Ahora la pelota El poder De la 3 de Producción Se va Ángeles Viene Ángeles Se mete Ángeles Puede venir Puede venir de primero Puede venir de primero Y el José Galvez Camiseta Número 17 Jefferson Rodríguez Fino el primero Del partido Señoras y señores Un contragolpe Se descuidó La defensa Del José Galvez Y sobre el Minuto 26 Ángeles Ingresó solo A Ministro Rodríguez Y este realmente La devolvió A Ángeles Que solamente La tocó La tocó La tocó Para meterle Hacia el fondo Del arco Eric Ángeles Anota El gol Le da el triunfo Momentáneo A José Galvez Sobre los 27 minutos Sobre los 27 minutos 1 José Galvez 0 Atlético Bruces Es leal Televisión en cable futuro Aquí va la pelota Talledo Talledo El Balón Herrera El Balón Herrera Aquí va Aquí va otra vez Magán 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 Está alterado Ahí Magán Ya regresa a su barco Magán Sobre los 29 minutos Expulsado 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 Sebastián Rocha Con 10 hombres Se complica la cosa Para el Atlético Cruces Se complica la cosa Para el equipo De Atlético Sobre los 30 minutos Queda con 10 hombres Expulsado Sebastián Rocha Comiseta número 17 El Balón Herrera Banda con la barra Del Atlético Bruces Está protestando Se ubica la policía Frente a la barra Del Atlético Bruces Para calmar los ánimos Lo que tiene que hacer Es calmarse Los ánimos Se ponen caldeados Cuando los resultados Lastimosamente No se dan A esta César Campo Manes También Que ha ingresado Al terreno de juego A reclamarle al árbitro Y al expulsor Lo mandó a la tribuna A Campo Manes Siempre hemos dicho Quien define las cosas Dentro del terreno de juego Es el árbitro Y al parecer Y al parecer De la acción Y le muestra la roja Directa al jugador Del Atlético Bruces Bueno Vamos a esperar Nada más Que se reinicien Las acciones Damos ya Sobre los 32 minutos Llevamos 2 minutos 15 segundos De juego paralizado Se va preparando Se va preparando un cambio En el equipo De El El número 23 Fernando Soto Se va preparando Para ingresar Vamos a ver El reemplazo De quien Yo creo que Se puede desesperar Con los cambios César Campo Manes La zona defensiva Sigue igual Porque este chico Rodríguez Estaba jugando De marcador derecho O marcador derecho El puesto habitual De Rocha Rocha estaba jugando Más adelantado Entonces creo que La zona Defensiva No le podría complicar Estamos en el estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez Transmitiendo La Copa Perú Etapa provincial Viene ganando El Galvez Por 1 a 0 Gol anotado Por Eric Ángeles Aquí va el balón Con el de Irá Vete el centro Atención Ese remate La pelota Que pasa Desviado El saque De meta 33 minutos Y medio Va a ingresar Piero Chávez En el José Galvez Aquí sigue Herrera Y un tiro libre A favor del Atlético Bruces Puede ser la oportunidad Para que igualen El equipo De nuevo Chimbote De alista Piero Chávez Es de la garanía De las tribunas E incesante Incansable La barra De la Atlético De la Atlético Bruces Aquí viene el tiro libre Atención La pelota en el área Y del remate Y la pelota Que desviada Sobre la lidia Cuando parecía que venía El empate El peligro continúa Aquí está atacando El equipo Del equipo Del Atlético Bruces Sigue el juego La voy a sobrar Los 35 minutos Del segundo tiempo El marcador Continúa Uno para José Galvez Cero para El Atlético Bruces Y usted lo va a través De Leal Televisión Canal 86 En Cable Muturo Se va a producir La variante También lo autoriza Yolanda Tan lejos Ahí está Varducci No puede controlar Varducci Aprovecha el equipo Del José Galvez Para salir desde el fondo Ahí está Pablo Campos Vende el balón En profundidad Diago Portugal Aquí puede venir El segundo Atento Está el portero Vagán Pide la intervención De Vagán Ahora nuevamente Va jugando Rodríguez Trataba de irse Ahí el jugador Alba La pelota a un costado El saque lateral Se va a ir Diago Portugal Para dar paso Al ingreso Al ingreso de Piero Chávez Ángeles Ahí está precisamente Piero Chávez Con la pelota La va jugando Otra vez Otra vez el equipo Del José Galvez Otra vez el José Galvez En posición de ataque En territorio del equipo Del Atlético González La pelota de González Rodaldillo Alvarado Atención Alvarado El palón Que se va Desviado Al saque de meta Aquí está Magán En el saque Magán La juega con Harold Peña Peña hacia adelante Con Talledo Cae Talledo Pierde el balón La va recuperando Ahora El árbitro Sancionaba Tiro libre A favor del Atlético Bruces Talledo Balón para Varducci No puede parar Ahí está Paulo Campos González El balón González Activa el Atlético Bruces Caía por ahí Juan Herrera Ahora Varducci Ricky Ricky García Sigue García Con la pelota Ahí está García Con quien la va a jugar Hacia atrás Para Alba Aquí está Buscando el espacio El Atlético Bruces Varducci Por el sector Izquierdo Nevado Quiere meter En el centro Va girando Nevado Ahora Rodríguez Que no podía Hay falta Hay falta A favor Del Atlético Bruces Recupera José Galvez La pelota La pelota La pelota que se viene Luchando Alba Estamos Estamos ingresando Al minuto 39 De este segundo tiempo AIA Construcciones Empresa líder Para el desarrollo De Chipote Y la región Ingeniero Carlos Aro Apoyando el deporte AIA Construcciones Leal Televisión Canal 86 En cable futuro Estapados Y subrivados Industriales Dilber Un lugar confiable Seguro y puntual Para José Galvez Atrás Está Alba Claro El Breña Saque lateral Para José Galvez Va clasificando En la etapa departamental De la Copa Perú El José Galvez Y hay un centro Atento está El portero Amagán Barducci Estaba de llegar Herrera Ahí está Barducci Neira Barducci Sigue nuevamente La pelota Que se pierda Un costado El saque lateral Barducci Bingo Lo va a ser efectivo Ahí está jugándola Con Ricky García Ricky García Necomete Fal de la arbitra Sanciona Tiro libre A favor del atletico Bruces Talledo Se pone Frente al balón Una cortesía De estampados Y sublimados Industrial El Gilbert Galería Salfa Quinto Pillo Tienda 508 Talledo Tire Talledo Talledo frente a la pelota Ahí está el envío Atento está la defensa De conjunto del José Galvez, Ronaldinho Alvarado, Ángeles, sigue nuevamente, Enrique García que no puede parar esa pelota, aprovecha ahora el José Galvez, atención con Gutiérrez, aquí va otra vez la pelota, el corteo Pagáñez con una realidad de intervención logra controlar el balón, 41 minutos, Martucci, Daniel Balón, González, ahí estaba Cabrejos, ahí está desde el fondo, Emerson González, lateral a favor de José Galvez, estamos entrando ya a la recta final de este partido, 42 minutos, un partido que usted lo ve a través de Leal de la televisión, hay posición adelantada, Ingeniero Edwin Palacios, Presidente del Club Atlético Bruxelles, agradece a todas las empresas y amigos que vienen apoyando al club, y de igual manera a todos los hinchas que apoyan incansablemente, Ingeniero Edwin Palacios, apoyando al deporte, Pablo Campos, juega con Rodríguez, esta para Gutiérrez, por Ronaldinho Alvarado, Emerson González, Cabrejos, Gutiérrez, Gutiérrez, González, Cabrejos, González, Gutiérrez, Piero, el pase de Piero Chávez, llega a las manos del portero, Bagán, Nevado, hacia adelante, con Ricky, este, trata de salir por ahí, aquí está el José Galvez, el poder teleférico, Ángeles, y ahí Rodríguez, Jefferson Rodríguez, Jefferson, toque hacia atrás para que vaya ahí Piero Chávez, este está Alba, viene Varducci, no hay nadie, tranquilo para que controle el portero Rafael Rojo, el intento de chivo de castigas privadas, semiguitas y doloridas, educación integral, inicial y primaria, institución de castigas privadas, semiguitas y doloridas, en la urbanización Lagardeñas, F5, lote 7, rumbo a las bodas de plata, complejo turístico GEM en el kilómetro 455 en Guadalupito, hay a construcciones de preta líder para el desarrollo de Chipote y la región del querido Carlos Aro, apoyando al deporte, estampados y sublimados industriales Dilber, un lugar confiable, seguro y puntual, sublimados en cobertura, confección de ropa deportiva, estampados de polo, gallardetes, escapulario, panterola, polo foto, banda para arreglados, estampados y sublimados industriales, Dilber, estamos en Galerías Alfa, quinto piso, tienda 508. Esto se va acabando, señoras y señores, aquí en el Estadio Centenario Mayor del Rivera Sánchez, está ganando el José Galvez, está clasificando la etapa departamental de la Copa Perú, atención que puede venir el segundo, viene el rebate y es el portero que bloquea esa buena atacada del portero, Elvis Vagan, cuando parecía que venía el segundo, pierde otra oportunidad el José Galvez. Sigue aquí el juego, que usted lo vea a través de Leal Televisión, Canal 85, en Cable Futuro, Ángeles, quiere irse, no puede burlar la marcación. Ahora sí, Chabal Bartucci, ahora Bartucci puede venir en la igualdad, quede el balón, tiempo cumplido, 45 minutos, comenzamos a jugar los descuentos de aquí en el Estadio Centenario, José Galvez está clasificando la etapa departamental de la Copa Perú, representando a la provincia de Santa, el ataque del conjunto galvista, se exige la defensa del Atlético Bruces, ya estamos jugando un minuto adicional, esperando el desenlace de este partido, lo va a ganar el José Galvez, está clasificando el José Galvez, tiene asegurada la clasificación el José Galvez, a la etapa departamental de la Copa Perú, ahí está Neira, Campos, Piero, Rodríguez, Gutiérrez, Ronaldinho, Emerson, puede venir el segundo, largo esa pelota, sigue nuevamente el balón, viene el remate, completamente desviado, el balón que se pierde, al saque de meta, estamos en tiempo cumplido señoras y señores, dos minutos adicionales más, que vamos jugando, aquí en el estadio Centenario, Juanel Rivera Sánchez, esta puede ser la última acción del partido, el portero Rafael Rojo con el balón entre sus manos, estaba jugando con González, por el sector cabrejo, por el sector derecho, hay falta, tirón y viene a favor de José Galvez, José Galvez será el representante de la provincia de Santa en la etapa departamental de la Copa Perú, el otro representante saldrá entre Fugarte de Sabanco y la Universidad de San Pedro, que estarán jugando el 10 de mañana en el estadio Centenario, hay tiro libre a favor del Atlético Bruces, balón largo, Barducci la va peinando, pero no había nadie, tiene que abandonar su área, el portero Rafael Rojo va chocando ahí, Ricky García, talledo, saque lateral realmente, a favor de... Vamos a ver qué pasó ahí, Marqueta María para Aldeir Deira, hay un remate largo, la pelota que pasa completamente de Udiadera, Orbegosa, que hacía el remate de larga distancia, estamos ya jugando 4 minutos adicionales, imaginamos que Jonathan Alejos está compensando el tiempo de la paralización en el momento de la expulsión que ocurrió en este partido, caminando su cronometro al árbitro, Aldeir Neira, Alba para el Atlético Bruces, Talledo, Jairo Talledo, Barducci, Talledo, sigue Talledo, ahí está con el balón, quiere internarse en el área, Talledo, no puede ante la marca de Herrera, jugador bastante aceptable, este número 5, 4 de esas presentes indicantes, señoras y señores, el árbitro del encuentro ha hecho Donal Sustipato indicando que ha combinado el partido, 1 José Galvez, 0 Atlético Bruces, y con este resultado clasifica el conjunto de José Galvez a la etapa departamental de la Copa Perú, vamos a unas entrevistas y luego estaremos finalizando esta transmisión. ¡Mierda! 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 Impacto deportivo, estamos con Rafael Rojas, Rojas. Sale este último minuto que ha terminado en conflicto. Sí, ha sido un triunfo muy sufrido. La verdad que Atlético Bruces fue un gran real, nos metió en nuestro tiempo, pero felizmente estuvimos bien por arriba, ¿no? Dime, ¿es un triunfo, Rojo, pero tú lo ves a tu equipo que está como para una siguiente etapa, o qué tenemos que reajustar? Hay muchas presiones que nos juegan en contra, ¿no? La del partido pasado, por ejemplo, la presión misma de mantener el resultado y el árbitro que nos cobraba todo para adentro, que nos hacía perder el balón. Esta vez el árbitro ha estado, lo he visto, más imparcial. Al menos en ese aspecto hemos estado tranquilos, podido jugar bien, hemos podido tener balón y hemos recuperado todas las balones que vinieron por arriba, que ha sido su principal arma de ellos que lo han intentado mucho por arriba por los blotazos y hemos estado bien en eso. Solamente nos falta culminar jugadas, nos falta tener más tranquilidad. Pero también se nota que al equipo le falta constancia física. Rápido se cansan y los campos muchas veces no son tan acertados. El último campo que se fue muy molesto a Thiago Portugal y entró este chico Chávez. Piero. Piero no fue de vital importancia para José Gárvez. Más que el cansancio creo que es la cuestión psicológica, no es la presión. Es la presión de querer acabar el partido como sea porque no jugábamos la vida. Y el cambio es más para yo, yo creo que es para oxigenar el equipo. Porque Thiago ya estaba corriendo más lento, estaba menos. Entonces, creo que es muy movedizo. Entró a darle más oxígeno y tener más de balón. Lastimosamente no le fue como de repente le esperaba. Pero esto es así. O sea, un día te va bien, un día mal. Esperamos que pierda un mejor y tenga más constancia. ¿Qué tiene que hacer José Gárvez para que mejore su nivel futbolístico para la siguiente etapa? Nada más trabajar, reforzar varias líneas. ¿Están entrenando? Sí, sí. ¿Normalmente? Sí, claro. ¿Se dijo que no, que había problemas? Un día sí, un día no. A veces no. No, eso fue hace tiempo. Antes de la etapa cuando había problemas de pagos y esas cosas. Pero gracias a Dios ya hemos recibido el apoyo necesario y hemos estado tranquilos. Estamos entrenando ya con los jales que espero ya se incorporen. Porque van a ser muy importantes para esta nueva etapa. Ok Rafael, sinceramente éxito que sigan trabajando fuerte para que se pueda conseguir los logros en la siguiente etapa de la Copa del Perú. Muchas gracias. Gracias por el bien de Chimbote, de toda la gente que siempre se alegra con los triunfos de Galvez. Espero que el padre chimbotano tenga un muy buen día mañana. Y bueno pues, espero que este sea un bonito regalo por ahí. ¿Y se le diga para ir también? No, no. Ah, ok. Rafael. Bueno, el presidente del Atlético Bruces y Iván de Perón, Ewin Palazzo. ¿Cuál es tu mensaje? ¿Cuál es tu lectura que tienes sobre este partido? Un poco triste por la forma, ¿no? Creo que un espectáculo como este, creo que ni Galvez ni Atlético necesita la ayuda de nadie. Siento que ha habido algo más de lo que normalmente ese equipo juega. Pero bueno, ya estamos acá, así es el fútbol. Se juega contra todo, contra todos. Galvez es del pueblo, dicen. Así que, tranquilo por el trabajo que han hecho los muchachos. ¿Tú te refieres a los árbitros que ha habido una especie de inclinación a la avanza de José Gálvez? No sé, se ha equivocado, se ha equivocado bastante, ¿no? Yo quiero ahora escuchar su... ¿Alguna equivocaciones que tengas tú precisas para poder entenderte? No te quiero precisar. Yo quiero escuchar la opinión del señor Peñaranda que toda la semana dice que equipo que juega compra árbitros. La semana pasada dijo que Atlético creo que también había arreglado árbitros. No sé, ahora quiero escucharlo. ¿Sabes lo que pasa? Peñaranda también hablaba de que compraban árbitros, que a él le afectaban. Hoy está pasando contigo lo mismo. ¿No crees que de repente nos hemos apartado del fútbol y más nos centramos a los árbitros? Es que yo no quiero decir que hayan comprado o no. El arbitraje ha sido, para mí ha sido pésimo, ha sido pésimo. Ahora, no necesariamente eso quiere decir que el Galvez ha comprado árbitros. No necesariamente. Pero yo trato simplemente de repetir lo que el señor dice cada vez que Galvez pierde. Cada vez que el árbitro se equivoca, lo único que dice es, compraron árbitros, pagaron árbitros, me están jugando sucio. Entonces yo no quiero ser irresponsable. Yo no digo que han comprado el árbitro, pero el árbitro sí, definitivamente, para mí sí ha influido. Ahora, enfriando ya la cabeza, eres presidente del Atlético Grosso, pero también has visto el partido. ¿Es más Atlético Grosso que José Galvez o es más José Galvez que Atlético Grosso? Mira, yo creo que Galvez también tiene su equipo, tiene sus recursos, tiene sus argumentos. Creo que es un equipo parejo, ¿verdad? Es un equipo parejo. Seguramente, lo que ellos tienen, nosotros nos falta, que son los sub-18. Por ahí, de repente, nos falta definición. De repente, algunos puntos débiles, hemos fallado. Pero bien, bien, ya se acabó el campeonato, ya estamos acá. Hemos trabajado para lograr grandes cosas, pero hasta aquí llegamos, ¿no? No sé qué pasó con el profesor, el técnico, ese señor. Campomane. Campomane, Chiche Campomane. ¿Por qué tan distanciado este chico Barducci con Jairo Tallido? Prácticamente jugaban lejos, lejos, y esto de repente le favorecía a la defensa de los concejales poder controlarlos. Sí, bueno, deportivamente, sí, en verdad que también nos faltó un poco por ahí. De repente, los chicos, un poco la ansia de querer hacer el gol lo más pronto posible. No llegó, y una jugada fortuita, un contragolpe, bien armado también por Galvez. Se acabó. Y se notó en el estado físico. Decaeron rápidamente en el estado físico el segundo tiempo. Sí, sí, creo que salieron muy presionados el primer tiempo, ¿no? Pero ya está, ya se acabó y vamos a mirar lo que viene. ¿Ahora qué viene para el Atlético Bruce? ¿En qué te vas a fijar? Ahorita, ahorita yo voy a descansar, yo voy a dedicarme a mi familia. Me he dedicado desde agosto del año pasado, me he dedicado íntegro al Atlético Bruce. Ahora me voy a dedicar a mi familia, a mis hijas. Me voy a dedicar a mi trabajo, que yo tenía un poco de descuidado. Y seguramente voy a hacer lo posible por estar tranquilo este tiempo, ¿no? ¿Te pasa la idea de tener semilleros, canteras, fichores menores? ¿Esto te digo porque podría servir para los futuros del Atlético Bruce tener jugadores más identificados con la camiseta? Seguramente, yo en verdad este año cumplo mi periodo en el Atlético Bruce como presidente. Voy a pensarlo bien, voy a analizarlo bien si continúo. Igual queda un importante grupo de jugadores para el próximo año, ya que han firmado todos por dos años. Pero voy a evaluarlo y vamos a esperar todavía. ¿Un mensaje para la hinchada del Atlético Bruce? No, para la hinchada del Atlético Bruce. Espectacular, muy contento, muy satisfecho. Gracias, gracias. Y de todas maneras, no quiero dejar de felicitar al equipo, más que todo al equipo del José Galvez, ¿no? Lastimosamente el José Galvez es un club grande donde mis tíos han jugado ahí. Buenas noches. Pero, bueno, lastimosamente los dirigentes, y no esta dirigencia, sino la dirigencia de muchos años lo tienen así al pobre Galvez, ¿no? Galvez es una marca. Galvez solo puede mantenerse en el fútbol profesional por muchos años más. Pero no sé qué pasa con este Galvez, me da pena, en verdad. Pero le deseo lo mejor igual, que les vaya bien y que se refuercen de la mejor manera posible para que puedan defender y devolvernos a Chimbote lo que tanto queremos, que es fútbol profesional, ¿no? Tu opinión tiene valor. Feliz Día del Padre. Gracias, de igual manera a usted y a todos, y ya está. Ok. Igual vamos a disfrutar, porque nosotros estamos muy contentos con los jugadores, igual vamos a disfrutar y vamos a celebrar el Día del Padre. Para el Impacto Deportivo. Gracias, gracias.